¿Quieres ir a tomar fotos allá atrás? Sí, allá atrás también se puede solo que está un poquito chiquita en la casa pero... pues ya no hemos estado nosotros aquí ¡Ay, mi suero! Bueno, entonces esta es la cocinita bueno, si quiere tómele fotos por donde usted guste yo les estoy mostrando para que tengan su ángulo Ah bueno, aquí están las espaldas de la casa Por aquí quedaría mejor Vale ¿Por donde? Por aquí Por aquí Ah, son los que no lo han terminado Mira, que está tomando ¡Ah! El diablazo Aquí Es bastante grande y de aquí Se ve que sí está grande, va ¿Y hasta dónde llega el terreno? Ah, aquí mire ¿Por dónde? Por el terreno Por aquí, de largo Aquí hay ese tablote ¿De ahí? Ajá, hasta en el casquirol que está allá en el corredor en el patio te digas Ajá Ahí llega Ahora de ancho Ahora de ancho Tiene Catorce metros Ahora de ancho 31 por 14 Sí Esas son las medidas Porque yo estuve aquí cuando nosotros venimos a medir Sí puede Este terreno está dividido en tres partes 31 metros 31 metros 31 metros 31 metros Sí puede Ajá Ajá Entonces No sé si sería tan amable de poder darme el número de Ajá Ajá Si quiere tómalo un poquito Porque yo miro que usted está así como que no muy creíble Ajá Bien como yo ya di palabra pues ya hasta en videos lo dije de que si alguien estaba interesado pues con gusto puede consultar va porque por consultar pues no no se cobra va No puede Otra cosa que fuera en un sanatorio o una consulta ya paga uno Correcto Pero no o sea si él desea comunicarse conmigo hablar seriamente pues ya nosotros vemos en que como quedamos verdad Sí porque Como le digo va que el suscriptor si le interesa el este la casa por eso fue que me pidió fotos tanto de adelante como para atrás Ajá Y para que yo o sea que yo le de una opinión mía de como se ve va por eso le estaba preguntando Ajá Y este él me mandó un anticipo ¿Anticipo de una vez? Ajá Él me mandó un anticipo de 30 mil quetzales para que usted vea de que la cosa va a ser Sí O sea para que usted este crea de que sí él está interesado en comprarle la casa Porque por eso Bueno Si usted decía que sí yo le entregaba ese anticipo Sí pues Ajá Porque él me mandó y para que vean que no no es mentira Ajá Asume Aquí hay 10 20 Y aquí traigo los 8 10 Y serían 30 Y serían 30 O sea que yo le daría esto pero este la condición es de que usted me muestre la escritura para ver si Si puede Si la tiene va porque a veces uno tiene que ver eso va que usted las escrituras porque él me dijo que Ya me puso soldado Ya está yo Ajá A mí le hacía la cosa era más seria O sea que yo ya vine directamente va porque él en sí estaba interesado Entonces me dijo Si él dice que sí está de acuerdo en venderme su casa este le entrega esto Entonces por eso yo lo traigo de una vez porque si él me decía que sí yo se lo voy se lo voy a entregar Si pues este Pues fíjese que ahorita ahorita pues yo se lo puedo mostrar y puedo recibir el dinero pero eh 100% así Bueno lo que pasa es que yo quiero tener todavía una conversación con con mi esposa pues ajá me gustaría que ella hubiera estado aquí para para ver en qué en qué queda en qué quedamos pues y ahorita pues como por sorpresa me está tomando a mí también entonces eh imagínese si lo acepto y le voy y le digo mira ya vendí la casa esto me dieron ah puede pasar cosas peores entonces que tal si me da un poquito de de tiempo Lo que si podemos hacer es que le doy tiempo para que usted platique y llegue un acuerdo y yo voy a esperar o sea yo solo y como le voy a mandar el número de suscriptorio a usted habla con nadie ajá si porque viene la plata ya está ahí ajá porque yo lo estoy enseñando para que él vea de que si él quiere comprar la casa y como ya ve que a veces salen muchos compradores entonces antes de que lo gane entonces dijo eh darle un anticipo para que ya más que todo ya sea ya sea él se mire que si lo van a comprar pero esto si se está poniendo más no sé más serio va y pues va este por dentro no creo que necesite fotos porque por dentro no hay nada en orden no puede la desordenada en mi casa sinceramente si afuera si pero igual adentro está todo bien ajá entonces pero yo pienso que el suscriptor lo que si tiene en cuenta es que no solamente es la casa sino que también es el el terreno todo entonces pues ahí por lo que veo yo que hay treinta dijo verdad si treinta lo puedo tocar dijo que ah ya ya toque ley y aunque sea solo para tocar ay yo no pues si pues si ay no malaya si y yo malaya y tanto su casa puede así si tengo si ese era el anticipo que el me mando ajá se lo voy a regalar venga gracias y me quedo con mi casa todavía vas a regalar ajá puchica no pues como dijo que aquí no le gustan los billetes va a todos a todos va entonces ahora así como dices si no hay que dar tiempo va porque las cosas a la ligera tampoco hay que ponerlo serio va entonces yo le pido disculpas agradezco mucho suscriptor también que que de una vez pues veo que si tiene palabra va y yo ahorita pues le estoy pidiendo un poquito de tiempo no es porque no tenga palabras sino que porque tiene que platicar ajá como ella me tomó sorprendido a mi entonces yo por lo menos tengo que llevar la voz allá con mi esposa y decirle fíjate que esto pasó ya tengo una propuesta de que quedamos ya osea una plática con ella va ajá ajá pero ahorita ahorita por mi pues si yo estuviera solo yo le digo miren trato hecho demelo dan los papeles pam pero como le digo ya no estoy solo tengo mi familia entonces tengo que comentarle yo a ellos ahorita si porque imagínense que si va a tomar la decisión solo usted y ya es como que no se tomaría en cuenta la palabra de ella si pues vengase por aquí va entonces solamente sería así no sé si usted sería tan amable dijo de apuntarme el número punto ajá pues mira esa va entonces yo digo va entonces esto ya está más fuerte ya está claro ya por lo menos ya ustedes vieron de que pues con la casa y la venta eso pues no se bromea va entonces la cosa pues ya está agarrando color de rosa entonces tampoco yo voy a pedir mucho tiempo para meses ni nada de eso sino que solo para sacar la plática y pues ya tener confirmado y aparte de eso pues yo agradezco al suscriptor también por el dinero pero pues ese precio pues no es pero por algo dijo ella que es un anticipo anticipo ajá entonces hoy en día pues todo está todo está caro va ajá entonces yo su precio sé sé su precio pero no lo voy a decir así fíjese que son tal tal porque digamos que esto es solo una conversación para iniciar correcto para la conversación sea entre tú y tú fíjese que esto así está entonces en algún trato podemos llegar pero ahorita solo como es una plática de de inicio pues o sea que yo solo estoy haciendo el favor de venir y platicarle a usted va porque el mero dueño ya usted ya va a hablar con él si puede ajá vaya entonces entonces si si usted ya iba de acuerdo con él ya le llama le explica va ya yo solo le mandaría las fotos y lo que él me pidió de aquí si porque ya las fotos ya las tiene ahí le explico no no eso lo yo no estoy ahí yo Gracias.